...es el Instituto Nacional Materno-Perinatal, la Maternidad de Lima. Precisamente estamos con el presidente de la Federación Médica, César Palomino. Bueno, entonces, doctor Palomino, bienvenido a RPP. Hoy se entregan algunos servicios de la Maternidad de Lima. Sí, efectivamente, acá estamos con el presidente del cuerpo médico y se ha entregado el servicio de atención diferenciada, el cual está ya totalmente vacío. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Que los pacientes no van a poder venir a qué áreas? Bueno, estamos atendiendo emergencia, se ha reforzado pediatría, pero ese servicio ya se cerró. Y además, han renunciado todos los jefes de servicio y departamento, con lo cual en este hospital ya no hay cadena de mando por parte del Ministerio de Salud. Y acá estoy con el presidente del cuerpo médico, acá están las renuncias, si las pueden verificar. Doctor, pero además usted ha hecho una grave denuncia. Hay, bueno, ausencia, o mejor dicho, falta de vacunas en los hospitales nacionales y sin embargo hay vacunas que han sido donadas a instituciones privadas. Así es. Mientras que el ministerio ni sabía de la gripe y fue gracias a la prensa que se enteró y por eso no estaba preparada, compra lotes en escasísima cantidad. Luego mienten y dicen que están completamente abastecidos y la prensa y la población los han desnudado. Pero ahora, en el mes de mayo, ¿qué hicieron? En vez de dotar al hospital Loaiz al 2 de mayo, prefirieron darle vacunas contra la influenza a Alicorp, al Sheraton Hotel, a la pobrecita Universidad de San, pobrecita, ni siquiera de San Marcos, sino de San, a la Universidad San Ignacio de Loyola, a la Universidad Privada del Norte. O sea que en vez de derivar las vacunas que son del pueblo a las personas más pobres, a los del CIS, han preferido a las personas del Hotel Sheraton, por ejemplo, del Automóvil Club del Perú, Universidad de San, Agrobanco, a la compañía Rex, una de las compañías más poderosas, a Aceros Arequipa. O sea, estas empresas privadas que con su capital deben proteger a sus trabajadores, que no son personas del grupo de riesgo necesariamente, han preferido el MinSA regalar la plata, las vacunas de los peruanos a Alicorp. Son básicamente vacunas contra la influenza. Sí, son vacunas contra la influenza. Bueno, y en este momento, el desabastecimiento de este tipo de vacunas específicamente es mayor, ¿no?, en los hospitales de la capital. Por supuesto, pero si alguien quiere vacunarse, entonces que vaya a Agrobanco, pues, o que vaya al Sheraton Hotel, pues, o que vaya a Alicorp, a ver si van a responder las empresas privadas frente a esto. Que no es, en todo caso, responsabilidad de ellos, sino del Ministerio de Salud. Esto es una decisión, de verdad, discúlpeme, pero cuestionable, desde el punto de vista técnico y moral. ¿Cómo yo, Estado, Ministerio, voy a preferir, antes de darle vacunas al hospital Loaiza, dársela al Sheraton Hotel? ¿Cómo yo, como Ministerio, voy a preferir, antes de darle vacunas al 2 de mayo, dársela a la Universidad de San? ¿Cómo voy a preferir yo, como Ministerio de Salud, en vez de ir a la Universidad San Marcos Nacional, ir a la pobrecita Universidad San Ignacio de Loyola? Chicos tan pobres que estudian ahí, ¿no? ¿Cuál es su próxima acción? Doctor, tengo entendido que mañana van al 2 de mayo. ¿También van a entregar algunos servicios de este hospital? Ahí, en el 2 de mayo, hemos empezado la atención gratuita en las carpas el día de hoy, y mañana vamos a hacer un lavado de banderas contra la corrupción que hay en el Congreso, en todo el Estado, en realidad, y frente a este tipo de actitudes, pues. ¿Habrán entregas de servicios en otro hospital? Gradualmente ya se dio en las Mercedes de Chiclayo, se ha cerrado el servicio de dermatología, de banco de sangre, de hematología. Pero, nuevamente invoco al Presidente de la República que ponga orden, y le ordena a la Ministra que converse, que dé explicaciones, cómo es posible que el MEF, siendo parte del Ejecutivo, le niegue, pues, el presupuesto para la reforma, y también para la nueva escala que debió empezar en julio, ahora. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, estábamos entonces con el Presidente de la Federación Médica Peruana, Peruana, a pesar de que, al menos, ellos todavía van a permanecer aquí, en el Instituto Nacional Materno Penitaral, donde se van a reunir para una asamblea, donde continuarán las próximas acciones que tomarán el día de hoy y mañana. Con esta información...